El presidente de Rusia, Vladimir Putin, recibió el miércoles en Moscú al primer ministro de China, Li Qiang. El mandatario destacó que los vínculos económicos y comerciales entre ambos países están dando resultados. Nuestros países han desarrollado planes conjuntos a gran escala, proyectos en las esferas económica y humanitaria diseñados para muchos años. Bajo el liderazgo estratégico del presidente Xi Jinping y usted, señor presidente, actualmente las relaciones entre China y Rusia se encuentran en el mejor nivel de su historia. Moscú ha recurrido a Pekín como salvavidas económico desde que comenzó el conflicto en Ucrania. Ambos han impulsado el comercio hasta máximos históricos, en momentos en los que Rusia se enfrenta a fuertes sanciones económicas de Occidente.